28 años trabajando, ya llevo en la construcción. Soy el mejor contratista de todita la región, sin título de ingeniero. Tenía mis 16 años, cuando inicié de ayudarte. Después trimedia, cuchara, y de ahí puro pa' delante, aprendí bien el oficio. Soy contratista importante, trabajé con arquitectos. Después me hice independiente. Tengo colaboradores, y a mi mando mucha gente. Constructores de respeto, eficaz y eficiente. Saludos, y muchas gracias a todos los constructores, que me han apoyado en este bonito oficio de la construcción. ¡Suscríbete al canal! cruce a trabajar en lo que fuera. Con esta belleza cuatro veces que me vengo a tapar el caballo, pero ya muy pronto van a verme por mi pueblo, también por los ranchos, de allá de mi hermoso Tieneguilla, pasándome a lo largo y lo ancho. Mi ambicio es correr los caballos, siempre me ha gustado ser jinete, mi sueño fue comprarme el caballo, y lo compré cuando cumplí veinte, pa' pasear de la fiesta del suelo, con mis amigos y mis parientes. Para mi madre querida le dedico esta canción, ella es María Concepción, ella es Conchita Trujillo, una mujer colimense, mi ejemplo, mi gran orgullo. Gracias por darnos la vida, a mí y a mis dos hermanas, y a mi hermano que se fue, dejó un gran dolor en tu alma. Esa es la ciudad en la que he nacido, y mi nombre es Reinaldo Florian, y López mi segundo apellido, yo soy hijo de Teresa López, que con mucho orgullo se los digo. Desde muy chico salí de ahí, y pa'l gabacho agarré caminos, y ahí en Los Ángeles, California, ahí me quedé y fue mi destino. El mundo gira y da muchas vueltas, pero el rey por siempre yo lo he sido. Yo doy vueltas como el tropezado, me he caído y me he levantado. En la vida conozco de todo, y mi propio imperio lo he formado, por siempre seguiré siendo el rey, y al que no le guste pues ni modo. A Reinaldo le tocó la suerte, el haber nacido en la pobreza, donde la gente ignora al de abajo, donde el rico abusa y se aprovecha, pero el rey aprendió a ver de frente, y jamás agachar la cabeza. Estoy muy agradecido, con la santísima muerte, me ha dado lo que he pedido, me ha traído mucha suerte, yo ella mucho la venero, yo soy su más fiel creyente. Soy nacido en el Bajío, de allá de mi Guanajuato, Santa Bárbara se llama, así se llama mi rancho, ahora para el 2020, voy a ir a pasear un rato. Iré a ver a mis amores, a mis niñas consentidas, también iré a ver a Diana, a Diana mi prometida, yo cuidaré de mis padres, los quiero más que a mi vida.